Ahí llegó la luz, pero acá, aparte de Santo Domingo y aparte de Arrayán. Pero está todo el Cerro Cordillera y el Cerro Concepción sin luz. Corte de luz masivo en Valparaíso. Y continúa. Corte de quebrada verde, aparte de que llegue a la cordillera. Y de la parte alta de la vega.